¡Suscríbete! No puedo agarrar aquí Que va a haber pinchos No hay pinchos ¡Hombre! ¡No! ¿Qué va? ¡Eh! ¡Mierda! El mago muerto A ver, un punto de encuentro Bueno, no pasa nada Ay, no, espérate Que hay una zarza ahí Vale, y ahora... ¡Joder! Vale, ahora ya puedo subir Sube, coño Sí, por los pelos, pero sí Ya está Casi me caigo, ostias A ver, esto... A la mierda Uy, no, tengo que hacer yo peso aquí No, coño, con el mago Ay, coño, no, aquí ¿Por qué lo voy a cambiar y se me pone otra vez el mismo? Ahora tienes que mover la hoja, ¿no? Ah, bueno, no, crece, crece así No, no, tengo que moverla... Ah, sí, crece... Bueno, pues mejor Ahora tengo que subir para el otro lado Hago peso y va, ya está ¿No? Sí, sí Ah, digo, joder, que no crece, tío La... Esta agua es muy poderosa Tengo que ver si también funciona con las patatas A ver... Con el mazo... Sí, pero con el mazo... Sí, pero con el mazo... ¿Pero por qué? Ah, no... Bueno, con la escada vale, igual Y no se... ¡Ay, me cago en la puta! ¡Que... no! ¡Hala! ¡Uy! ¡Que falso! ¡Que falso! ¡Que falso! ¡Que falso! ¡Yo antes me he muerto con dos toques! Bueno, rompe eso porque... Sí, con el mazo aquí... Con las flechas yo no puedo ¡Uy! Mira, orcos de estos son... Orcos son duendes Bueno, pero parecen orcos de espada Que no estamos enseñando los anillos, coño Ya, pero me recuerda Te lo recuerdas Igualitos Que sí... ¡Ay, mierda que tengo aquí! No, 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 no... A ver, está un poco chungo Porque lo estamos jugando... De verdad, estamos jugando difícil Que no le hemos dicho Y es que hasta que recarga la tía la flecha Es muy lenta, eh... Pero por eso hemos ido Y tenemos que jugarlo en 3D ¿No? ¿Mientras el gameplay no será en 3D? No, hombre... Vale, a ver... Tenemos que seguir... Yo pensaba que teníamos que subir por ahí, bueno... El mago, ¿no? Sí, sí... Ahí... ¡Hala, joder! Jajaja Joder, has pasado ahí... Eh... Vale... Y... No, no, no... No, no, no... ¡Súbete, súbete! ¡Súbete aquí arriba! Bueno... Pues no, pues yo por lo fácil ¡Ah, no subo! ¡Salta! ¡Ay, me caigo ya! ¡Hala, ahí te bajas! ¡Qué guay! No, 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 se ha caído solo ¡Hala, pues ya está, subo! Se ha caído solo ¡Ah, pues hazlo así, más fácil! Súbete al... Súbete a la plataforma Súbete a la plataforma Y cuando baje... Soltos al... ¿Cómo he hecho yo? Ya, pero es que... ¡Ay! Casi... ¡Vamos, sube! ¡Pero que no la quite! ¡Sube a la plataforma! ¡Guacho! ¡Que no la quite! ¡Déjame subir como antes! ¡Joder! ¡Anda, tío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mierda! ¡Vale, me como uno! Sí, pon algo ahí, porque... ¡Pero por qué no cambia a veces! ¡Ay, bien! ¡Vamos! Vale, y me da el piedrón ese... No, no, no... Hay que esperar... A ver... Yo con mi fuerza lo paro... Venga, sube... Coge el punto... ¡Que mira! ¡Que mira! ¡Mierda, ¿dónde es, no? ¡Mátalo! ¡Eh! Solo hay uno, pero de aquí no... Bueno, pues... Espera... Venga... ¡A la polla! ¡Dónde pille! ¡No, a la polla! ¡Joder! Fíjate lo que tarda en morir, ¿eh? Con las... Sí, sí tarda, sí... A ver, espera que controlo... Ahí... Ahí está la manita... Venga, pasa... Ahora tiene plataforma... Ya está... A ver... Ahora paso yo... No te caigas... Hay pinchos abajo... Pero hombre, que me voy a caerse... Yo soy un pro... ¡Anda, anda! ¡Me cago en la puta vuelta! ¡Uuuu! ¡Joder! Es lo que quitan, ¿eh? ¡Eh! ¡Madre, que me he muerto! Sí... ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Es que el viejo no tiene ataques para matarlos... Le suelta encima... ¡Mierda! Y se me cae el sombrero... Es el... El mago... Y yo diciendo el viejo, ¿sabes? El mago no... Ah, bueno, pero estamos aquí... ¡Joder! Pues los cargo a todos ahora... La flecha no llega más... ¡No! No te vayas a disparar la cámara... Pero... Ahora sí, ahora sí... Pensaba que había uno arriba, ¿sabes? Ah, sí, que hay uno aquí... ¿Y esto? Cabrón, cógemela... Ah, no la pilla... ¡Mátale! Vale... Oye, hay un corazón aquí arriba... Sí... No, pero también... Una mierda esta... No se cae... Ahora... Tenemos la vida antes... Pígalo, pígalo... Pon algo, ¿no? Sí, ahora pongo cuando pase... Ah, no, me puedo avanzar aquí... Ah, bueno, pues mira, mejor... Y esto... Ahora... Vamos a pasar por el otro lado... Coño, con el mazo... Ahí... Joder... La caja... Joder... Ay, Dios... Se me queda encima en la cabeza... Mierda... Que no me he dado cuenta de... Mira, se pone una caja con el... Bueno, lo pongo en el mazo... Ya, pero no, no... Si da igual, quédate ahí... No, lo pongo yo con el mago... Sí... ¿Y cómo pasó? Ahora... Muy bien... Venga, alíjate... Joder... Has matado a mi gordo... Bueno, no pasa nada... Ahora sale ahí otra vez... A ver, ahora... Subimos... Aquí... Bien... Oh, no, no, no... Cuidado, cuidado, cuidado... A ver... Vale... Ahora... El mago... Y corre... ¡Ay, coño! Pero si hay uno aquí... Cora... Bueno, estos... Los pequeñitos... Los pequeñitos... No, pero los pequeñitos... Es que mueren... Mueren de un toque... Oye, aquí... Espérate... Vale, bien... Que le doy por culo al poema... Vale, ahora... Vale, que hago peso... Vaya... Es un caracol gigante... Dándose una ducha... Vámonos... Sí, porque hay una caracol ahí... ¿Una caracol? O un cara... Una... Una caracol... No, has dicho... Una caracol... Sí, ahora... Tú estás sorda... He, 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 he... Tiene buen apetito... Es el caracol... A ver... Que no se baja... A ver... A ver... Ay... 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 Que me ha adelantado y... Venga, va... Ay... Pero ¿Por qué no me cambia? ¿Has visto que hace el efecto de cambio... Pero no cambia? Ay, no, no, no... Y me da... Joder... Es que lo has matado ya de un toque... Con la espada... Ya, es que los pequeñitos... Mueren de un toque... Ya te lo he dicho... A ver... A ver... No, hay que romper esto... Para que el tronco... No, yo paso... Ahí va... No, que no, que no... Tienes como... Tienes como... Tienes que romper esto... Para que el tronco salga... Ah, vale, vale... Sí... ¿Ves? Hace el efecto de cambio... Pero no... Sueltas ahí ya... ¿Ves? Vale... Ahora ya puedo subir... Vale... Yo lo he llevado... Esto lo tiramos... Lo voy a... Tirar encima de este... Toma... No, ya... Están muertos rápido... Madre... Madre... Pero... No, pero que... Parece que estaba volando... Bueno... Ya está muerto... Sí, ya está... Ahora... Por aquí... ¿Dale? Ahí va... ¡Nueve! ¡Mierda! ¡Coño! Se tiene que caer por... Por dar... Engánchate... En... Sí, pero... Engánchate... Ah... Pensaba que esto era un punto de control... Ya, pero... No se mueve. Bueno, vale, ya está. Ay, el guardo. ¿Puedo? Vale, a ver si... Y hay un cabrón aquí que nos está teniendo un cabrón flechas. Ah, le había clavado una flecha del... Hija de puta, ya le han fallado la flecha antes. Mierda. La palmo, claro, si es que... Ahí, el punto de control. Uy, la pinza en el pie. Joder, si el cielo le roja o no le da. Vale, vale, vamos. Ya están... bueno, menos este. Ven aquí. Vaya, creo que una caja, ¿no? Sí. Pero quítate. Vale. Ahí va, mierda. Uy, uy. Joder, es que la mierda esta... A ver. A ver. ¿Por qué estás de...? Mierda. No. No, no, no. Ahora. Hay un pavo aquí. Joder, puta. A ver, que hay una planta ahí. Mierda. Que no... ¿Cómo pasamos por ahí? Por arriba. Sí, pero por arriba... Ah, vale, ya. Que tenía que... Tenía que mover la planta para romper... Pues ya pasa por arriba igualmente. ¿Por qué? ¿El viento? No. Es el aire que sale de esos tubos. Vale, la taza no va a romper tubos, pero... Voy a sonar con las flechas. Vale, aquí. Ahí. Vaya, que yo no se tiene que ver. Mira cómo sube. Todo espatarrado. Pero que no sube. A ver, ¿dónde te pones tú? Está nadie atravesado. Qué sitio tan alegre. Uf, alegre, ¿no? Espera, espera, espera. ¿Qué es? Vamos a quedarnos aquí ya... Para dejar esto... ¿Cómo se dice? Con intriga. Con intriga, eso. Que no me salía el nombre. A ver qué... En plan, hay las serpientes en la cueva. Bueno, una cueva, digo yo. Está en ruina. Sí, la entrada de serpiente está. Vamos a dejar ya esto con intriga... Para el tercer capítulo. Sí, bueno. Digamos que sería el segundo porque el primero... Sí, el segundo. El primero es como una... Introducción. Sí, porque les cuenta la historia un poco. Sí, como más o menos un poco de tutorial, ¿no? Para saber manejarlos. Y así que nada, chicos. Un saludo de todos y hasta la próxima. Adiós.